Si yo pudiera acariciar tu piel, tu cuerpo entero quiero conocer Esta pasión no me deja dormir, esta ilusión no me deja vivir Empezamos con mi corazón, que está enloquecido con esta pasión Si eres delante, serás de la dinero, porque con tu amor estoy muy en el dolor Yo no hay dinero, de ti quiero, porque con tu amor estoy muy en el dolor Yo no hay dinero, de ti quiero, porque con tu amor estoy muy en el dolor Yo no hay dinero, de ti quiero